Por lo general las secuelas siempre son peores que las primeras entregas, pero este no es el caso, porque tremendo peliculón que es Glass Onion. La película nos presenta a Miles Brown, el cual es un filántropo multimillonario que tiene su propia isla y decide invitar a sus compas para poder resolver un misterio que él mismo organizó. Contrató a los mejores escritorios de misterio y planeó todo para que así sus amigos tuvieran un fin de semana que jamás olvidarán. Y realmente jamás lo van a olvidar porque después se descontrola mucho. Tenemos una modelo la cual realmente únicamente pudo sobresalir en las pasarelas gracias a Miles, un científico que trabaja para Miles, una gobernadora cuya campaña fue completamente financiada por Miles, un streamer que creció gracias a Miles y Cassandra Miles, la cual era ex socia de Miles pero fue expulsada de su propia empresa donde todavía se nota que le guarda cierto odio. Pero el problema es que en la noche cuando iba a empezar el juego se apagan las luces y alguien termina muriendo. Así que nadie sabe en quién confiar porque no saben realmente quién de todos estos es el asesino. Pero para este juego fue invitado el detective Benoit Black el cual realmente no se sabe por qué está ahí simplemente le llegó la invitación y pues él dijo eh ¿por qué no? y le cayó. Y como es una película de misterio cada dato cada cosa pues realmente es muy importante y puede cambiar completamente todo para que tú mismo te vayas haciendo tus teorías de quién es realmente el asesino. La película se divide en dos partes, la primera mitad es todo lo que está pasando en ese mismo momento y la segunda parte es cómo realmente pasó toda esa noche. Si bien a mí me gustó más la primera parte, esta segunda no se queda nada atrás. No es necesario ni siquiera ver la primera parte ya que esta no es una secuela como tal, simplemente mantienen al detective y es un misterio completamente diferente. Por eso mismo ponen que es un misterio de Knives Out bastante chiquito en el póster.